¿Quién es la mujer que no se vea nada? Si la niña se convence, déjense a tragar esas palabras Ella no cree en los falsos amores, ni que traten de conquistarla Mucho menos que ella relaciones, le pueda dar a no ser casa Dice que no quiere ver nada, que ella quiere estar sola Dice que no quiere ver nada, que ella no se vea nada Dice que no quiere ver nada, que ella quiere estar sola Dice que no quiere ver nada, porque ella no se vea nada Ella decide a quién, le dio sus pasos y entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse, que no le dejan con nuestro mundo Ella sale en la noche, solo piensa en un pasaje No va a querer estar con alguien, que le diga lo que tiene que hacer Dice que no quiere ver nada, que ella quiere estar sola Dice que no quiere ver nada, porque ella no se vea nada Dice que no quiere ver nada, que ella quiere estar sola Dice que no quiere ver nada, porque ella no se vea nada Gracias por ver el video.